Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos en esta ocasión al partido por el tercer lugar del mundial de arena of valor de la IC 2019 En esta ocasión tenemos, bueno a mi mano izquierda, creo que ustedes van a tenerlo en su mano derecha Tenemos a HTVCI IGP Gaming contra Hong Kong Attitude El cual, bueno yo no se como van a quedar esos partidos realmente, se quien es el campeón del mundo que no les voy a decir Porque también quiero subir esos videos de la final final Este partido es por el tercer lugar como les digo Y pues nada, quiero ver con ustedes este video, más bien este video, este stream, este es el stream de la versión de Vietnam de arena of valor Así que bueno, ellos lo streamearon, son 10 horas de directo como ven entre el tercer lugar, bueno entre el partido del tercer lugar y la final del mundial Aquí podemos ver una arena completamente llena, como saben en Asia lo que viene siendo arena of valor o bueno no se llama como tal arena of valor El videojuego que nosotros jugamos como tal, ellos también lo tienen y tienen también este subcompetitivo el cual es muchísimo más grande que el que tenemos actualmente nosotros en Latinoamérica, Europa y demás Y bueno aquí se puede ver una prueba clara de ello, vemos a muchísima gente reunida para ver lo que va a ser este gran partido por el tercer lugar Vamos a verlo, como les digo yo no sé quién gana todavía así que vamos a estarlo viendo con ustedes o más bien lo voy a estar viendo con ustedes y voy a estar casteándolo como no Aquí en vivo y directo con ustedes Y pues nada, vamos a darle, yo pienso que no tarda en comenzar prácticamente nada, a ver si tengo que adelantar algunos segunditos Vamos a ver también los Pigs y los Vans, ya durante la partida, ahí está, va a comenzar ya la partida, se tardan muchos los de... Listo, ahí está bien, tenemos ya el comienzo de la partida y vamos a ver rápidamente del lado izquierdo que tenemos Del lado izquierdo tenemos a un Omen, un Slims que va a ser el jungla, una Liriana, perdón, que va a ser la midlaner Un Zeny en el cual va a estar en la línea de top del masacrador y por último tenemos a un Super que va a ser Kryzix El cual está fuertísimo y que se utiliza prácticamente en todas las partidas de la IC Se juegan, ok, se prioriza por lo pronto lo que yo estoy viendo, se prioriza Kryzix, se prioriza Raz, se prioriza también Florentino obviamente Y se prioriza de repente también Fennec, ok Del lado derecho, ¿qué tenemos con el equipo de Hong Kong? Tenemos a una Amelie, a una Lindis jungla, a un Raz como les digo se prioriza mucho, a Yate también se usa mucho Y tenemos por último a un support el cual va a ser Annette Y bueno, vamos viendo aquí, ya se tienen que baquear los dos de la línea del dragón No es tan común, se puede decir entre comillas, tener a dos guerreros en línea del dragón Pero bueno, sabemos que esto es competitivo, no se va a jugar como jugamos nosotros normalmente un arranque de una partida estándar Que solemos jugar con nuestro ADC en la línea del dragón Ellos ya eligieron ADC para la línea del masacrador, perdón, para la línea de jungla Así que no van a llevar ningún tipo de ADC en otra línea Y pues nada, aquí hay Aate que recibía daño, se alcanzó a escapar ahí del gang del Slims Y vamos viendo este, recuerden que es el nivel top, top, top de lo que viene siendo el End of Valor Hay muchísimos equipos que ya se habían eliminado, entre ellos Nova de Europa Y general que Nova estaba representando a todo lo que venimos siendo nosotros en Occidente Y pues bueno, Nova se fue en la primera ronda, perdió prácticamente todos sus partidos Y no es que ganó alguno, pero según yo perdió todos sus partidos Y bueno, acá el Omen contra Amily Este matchup se me antoja que lo puede ganar más fácil Amily Pero por ejemplo, aquí la gente como les digo tiene un nivel bastante alto Así que no hay que confiarnos A mí se me antoja que gane por ejemplo la Amily en este match Pero bueno, como les digo vamos a estarlo viendo Acá vamos viendo las rotaciones, importante el dato Vayan viendo como el support prácticamente juega en la línea de medio Ahí van a decir, pero le está robando farm al mid Exactamente, le roba farm al mid Pero pueden rotar rapidísimo porque están limpiando rapidísimo Aquí vamos a ver, se le está escapando el Omen y Omen Se le escapa un toque de vida prácticamente a una esquila de esa Amily Y no solo eso, sino que la Amily también se va a llevar dos golpes de torre Y además el equipo de IGP Gaming se va a llevar el primer dragón Y vamos a verlo porque ahí el Ayate está bastante peligroso Vamos a verlo, ahí tenía el Smile perfecto para utilizarlo El Slims, se lo termina llevando Vamos a ver porque Zenil ya se tiene que ir a su línea Tiene que estar limpiando El Ayate tiene la ventaja de que Bueno pues prácticamente el Zenil se basa en tener escudos En todo el momento de la partida Pero nada, le van a servir tener escudos Vamos a ver, podría caer ahí el Zenil Pero no termina huyendo de ese Raz y de ese Ayate Como les digo, Ayate un Counter-Pick No sé si lo eligieron como Counter-Pick Ahí ya no estuve checando lo que vienen siendo las fases de Bunny Peaks Pero un Counter-Pick Aquí vamos a ver porque este Omen se va a llevar muchísimo daño a Net Perfecto con su Ultimate Y vamos a ver porque el Omen ya no tiene Flicker Ahí lo acaba de utilizar Y se termina yendo a un toque de vida gente Como les digo, el nivel de esta gente lo acaban de ver Es genial, es el top de top No por nada están en el tercer lugar del Mundial de Arena of Valor Déjenme quitar mi cámara Ahí está, ahí quité mi cámara Y vamos a ver porque por acá es Echryzix Que hace muchísimo, muchísimo con su segunda habilidad Y vamos a ver porque Amelie se lleva muchísimo daño Lindy es que no tiene mucho con qué atacar Y por supuesto también la Amelie que se lleva muchísimo daño Pero bueno, hay un Gank bastante bueno Bueno, más bien un intercambio, vamos a decirlo así Un intercambio de golpes, de habilidades bastante bueno Favorable diría yo para el equipo de IGP Según yo, no vi muy bien los datos Pero bueno, según yo IGP se llevó la ventaja Acá el Slims que se termina llevando con la lanza Ese pequeño bichito Y tú vas a decir, pues bueno, ese bichito No va a hacer muchísima diferencia O sí, pues bueno Date cuenta que lleva una ventaja De cerca de 300 de oro El equipo de Hong Kong Atitude Vamos a abreviarlo como Hong Kong Para no decir Latitude y todo eso Lleva una ventaja de más o menos Unos 200, 300 de oro aproximadamente Es lo que viene equivaliendo a una wave Pero bueno, esa ventaja se puede convertir en algo más grande Recuerden que este nivel ya es en donde se nota Si no tienes una espadita de las que cuestan 100 de oro Si no las tienes ya se empieza a notar Porque aquí la gente está jugando un nivel grandísimo Bueno, yo estoy escuchando, perdón A los narradores en Viendamita Están diciendo bastantes cosas que no entiendo básicamente Pero me meten en emoción Porque ellos obviamente viven la pasión de esto Que es Arena of Valor Y vienen acá el daño que le puede meter Omen a esa Amelie Amelie no quiere utilizar su ultimate Obviamente quiere guardársela Por si viene algún ganqueo inesperado Y por acá el Zeniel dice Como les digo Zeniel, siento yo que pierde muy fácil el match Contra un Ayate Porque Ayate lo va a ir desgastando Y aunque Zeniel se ponga los escudos Si el Ayate le empieza a meter daño verdadero El escudo no va a servir de nada Porque va a brincar el porcentaje del escudo O el escudo como tal Lo va a brincar completamente daño verdadero Así que le empieza a hacer daño a su vida Y por acá vean Aquí Amelie tiene que hacerlo Que pierda tiempo Que pierda tiempo Le alcanza a meter la segunda o primera habilidad a Net Lo empiezan a pokear Pero Omen Es lo que tiene Omen Con su segunda habilidad puede correr bastante fácil De alguna situación de daño Por decirlo de alguna manera Lindes que yo creo que podía haber hecho más Para intentar robar ese buffo azul Pero bueno No tenía completa visión de la jungla Así que bueno No fue nada del otro mundo Ningún problema demasiado grande Amelie que va a venir Entra a torre Se lleva un golpe Yo creo que eso no estaba presupuestado Pero bueno El Omen Si se queda bajo torre Va a perderla Pero vean Aquí viene ya corriendo Cryzix Viene por acá Liliana Viene por acá también El Slims obviamente Y eso es lo que están haciendo Todo el tiempo Rápido Rápido Vamos a donde Limpiamos mid Nos movemos a top Nos movemos a bot Etcétera Ellos lo que están haciendo En todo momento es eso Básicamente Limpiamos Nos movemos Limpiamos Nos movemos Sin dejar de descansar Más que en esta ocasión Aquí están siendo conservadores Los dos equipos Están esperando a que alguien Haga un mal movimiento Y ninguno lo hace Que es lo importante Acá el Razia termina llevando La lanza del Slims Pero bueno No va a pasar a mayores El daño Y el oro Bueno ahí van Equivalentes Ya no tanto Realmente Ya llevaba más de 1.1k De ventaja El equipo de Hong Kong El cual He estado viendo sus partidas Porque obviamente También no pude estar muy presente En el AIC Aquí perfecto La ultimate de ese Crystix Y también empieza a ser Muchísimo daño Pero no la última La número 2 de Crystix Y esos daños Vamos a verlo Porque aquí se puede definir Muchísimo de lo que sea Esta partida La net no se va a poder ir Ahí está también Cayendo a net Y por acá Se va a caer también El omen Va a aparecer que sí Acá hay omen por fin Esto fue un 1 por 1 No perdón Un 2 por 1 Pero bueno Se termina cayendo la conexión No sé qué pasó ahí Porque si se dieron cuenta Perdón La Lindy se quedó ahí Bajo torre Y bueno Aquí están los comentaristas De Garena De la versión de Como les digo De Vietnam Vamos a ver qué pasa por acá A ver si no tuvieron Que suspender el match A ver Vamos a ver por acá Creo que volvió a comenzar Cosas que pueden pasar Cosas que pueden pasar Aunque tengas la infraestructura Te puede caer la conexión En cualquier momento Y aquí comenzamos otra vez Como vieron Según yo No pasó tanto tiempo De partida Así que bueno Ahí vamos Sin tanta pérdida El Zeniel que tiene que ir a soñar Básicamente Ahora aquí perfecta La lanza del Slims Pero creo que lleva a purificar Sí lleva a purificar Y lo utilizó justamente En cuanto recibió la lanza De la yate ¿Para qué? Para no recibir bastante daño O nada de daño prácticamente Y lograr salvar su torre Aunque de esta segunda Pusheada Ya no se va a salvar esa torre Va a terminar cayendo El Omen Está sufriendo mucho Contra la Amile Y es lo que yo les decía Desde mi punto de vista Amile le puede ganar al Omen En ciertos momentos Siento que Omen Obviamente va a limpiar Súper rápido Pero también la Amile Limpia súper rápido Además tiene la última Para poder escapar De algún posible ganjeo Y demás Así que bueno Creo que está equivalente A ese matchup Aquí muchísimo daño Que se llevan Todos en contra de Anet Acá El Krisex Que va a recibir muchísimo daño Pero termina utilizando Su ultimate Va a poder curarse un poquito Con ultimate de señal Perfecto Aquí como les digo No hay nada de lag Gente O sea no hay nada De que se me fue el dedo Aquí quizás sea eso Lo que les digo Nada de lag Nada de que se me fue el dedo Aquí no hay excusas Esto es el nivel más alto De Arena of Valor Y se llevaron muchísimo daño El Slim Si termina cayendo Creo que hizo un mal movimiento Ahí creo que hizo un brinco Que no debía de hacer Y esto es lo importante Se cae el jungle enemigo Vámonos rápido La yate no le importa Tirar su ultimate En contra de Anet Vamos a hacerlo rápido Porque no tenemos Al jungle enemigo Y esta es una oportunidad Clarísima Y la aprovecha perfecto El equipo de Hong Kong Se llevan un masacrador Y la ventaja de oro Asciende a cerca De un K completo de oro Eso equivale más Menos a un ítem completo Pero obviamente Va repartido Entre todos los integrantes Del equipo Así que bueno No es muchísima diferencia Como vemos El Slims Del equipo de IGP Perdón Lleva 6K de oro 6.1K de oro Y el jungle enemigo Lleva también 6.0K de oro Así que bueno El Slims Sigue estando una partida Bastante dentro Pero bueno Hay la diferencia de oro Y está perdiéndose Bastante la diferencia de oro Aquí ya está prácticamente Unos 400 de oro Pero bueno Como les digo Cada puntito de oro Es importante el RAS Si se fijan No se la pensó Él ya olía El gankeo posible De ese Crystix Y dijo No ni madres Yo me voy a ir de aquí Y utiliza su ultimate Para salir corriendo De ese posible gankeo Acá debe tener mucho cuidado El equipo de IGP Desde mi punto de vista Esa Liliana está bastante pokeada Aunque bueno Tiene dos dashes Que le pueden ayudar A escapar fácilmente De un posible golpe Pues no importa Aquí se puede llevar Muchísimo daño Así que bueno La Liliana es la que me preocupa Del equipo de IGP Todos los demás Están bien En cuanto a Pues salud Básicamente Y bueno Por acá vamos viendo Porque esto se puede convertir En torre Ahí va a ser una torre Y el equipo Ah wow La ultimate de Aniet Perfecta para intentar escapar Y aquí podría forzar El equipo de Hong Kong Perdón Ahí se termina llevando La torre de mid Y como les digo Pueden rotar Pueden forzar Incluso una pelea Ahí la Lindy se termina llevando Un poquito de experiencia extra Del Slims Y vamos a ver Porque por acá La Amelie está limpiando Y haciendo la palomita De visión Yo creo que no era momento De hacer el Fénix de visión Pero Iba a ser lo mismo Lo que les iba a decir Es que yo creía Que era pushar rápido Para intentar hacer la torre Pero todos hubiera sido Lo mismo Porque el Omen O quien fuera Ya hubiera ido a top rápido A limpiar Obviamente se las huele El equipo de IGP Y dice no te voy a dejar solo Pero acá La rancita que Alcanza a aventar Es el Slims Hace muchísimo daño Omen que les alcanza A pegar con la primera habilidad Pero se les va a ir Y no solo eso Ahí viene todo el equipo De Hong Kong Attitude Vamos a ver Omen va a terminar cayendo Ahí está Muchísimo daño La yate hace muchísimo daño Y vamos viendo Porque por acá Tiene muchísimo daño hecho El equipo de Hong Kong Termina cayendo por Finomen Pero también va a caer Por acá La Amile La Alindis Que se te va con un pelito de vida Igual que el Raz Pero Alcanza a sobrevivir bastante Y vamos a ver Porque está forzando muchísimo La yate Podría haber forzado un poquito más Pero también era bastante peligroso Y nos vemos Aquí en la diferencia de oro Son cerca de 3.000 de oro Más de 3.000 de oro De diferencia Lo que tiene el equipo De Hong Kong En contra del equipo De IGP Gaming Y una pelea bastante buena Como ven No es en ningún momento Una estompeada No es en ningún momento Una partida Que alguien sea Lo claro favorito Por lo menos Desde mi punto de vista Que no estuve viendo Todo el AIC completo No se ve como que digas tú Ah yo sin ver Apuesto toda mi lana Toda mi quincena Al equipo de Hong Kong O al equipo de IGP Yo los veo bastante parejos Y esto es lo bonito Ver que no hay muchísima diferencia Entre los equipos Siento que le da bastante Pues Bastante juego Bastante Pues bastante Como se puede decir Bastante Da gusto Vaya Da gusto verlo Porque así No es como que Estén estompeando Al otro equipo Aquí el masacrador Termina utilizando Bueno más bien El masacrador Termina aventando A todos para arriba Crisex que está Utilizando su ultimate Para poderse meter En incógnito Acá la Amelie Que termina Usando su ultimate El Zenil Que va a utilizar su ulti Vamos a ver Porque aquí se podría Venir la vuelta De la partida Termina cayendo por ahí Nadie Nadie cae Pero aquí viene La Lindis Lindis Que va a hacer Muchísimo daño El Ayate También está Haciendo muchísimo daño Y Ayate Puede utilizar su ultimate Si no recuerdo Todavía la tiene activa Y vamos viendo Tienen muchísimo daño Todavía por hacer Y por recibir Los del equipo De Hong Kong Ahí está El equipo de Hong Kong Como les digo Tenía muchísimo daño Todavía disponible Para hacer Y podía recibir mucho Así que bueno Aquí están forzando Pero el equipo de IGP Esto es como les digo Esto es el nivel máximo Esto es lo que se quiere ver En una competición De cualquier nivel Y este nivel Que están presentando Estos dos equipos Es bastante grande Y como ven No hay un favorito Claro Se puede decir Porque los dos Están jugando Un nivel bastante equivalente Aunque obviamente Estamos viendo Que Hong Kong Está llevándose La delantera De esta partida Vamos a ver Porque por acá Podría caer Esa última torre de top Porque aquí por bot Está cayendo bastante daño La Amelie Que tiene que utilizar Su ultimate Ahí está utilizando Su ultimate Va a alcanzar a correr Se va Se va la Amelie No tenía ya las botas Las acaba Acaba en unos segundos De tener El El de usar las botas Así que bueno Se alcanza a ir Pero bueno Acá Vamos a ver Esta ya es una posición Se puede decir En la que no conviene Apretar tanto Porque no vas a sacar Nada claro de ello Mejor es lo que está haciendo El equipo de Hong Kong Dejan que el equipo De IGP Vaya avanzando Pero ellos mientras Van limpiando La jungla enemiga Van haciendo cualquier monstruo Pequeño De su jungla propia Y también van tomando Las líneas Que vayan avanzando Por ejemplo Por acá el Raz Ya va a estar tomando El Sentinela Al igual que Me parece que va a tomar El Ayate No, el Ayate Se va a quedar con el Red Si no estoy mal No lo puedo ver por acá Pero bueno Yo creo que el Ayate Se lleva el Red Y el Raz Se alcanzó a llevar Ahí el Sentinela Así que bueno La ventaja de oro Está creciendo mucho Para el equipo de IGP Pero para el equipo De Hong Kong Actitude Vamos a ver Ya prácticamente Está en full build A excepción de Annette Obviamente que es la Supur Y se suele quedar Bastante atrás de oro Pero bueno Ya nada más Faltarían Unos cuantos objetos Para completar las builds Amelie va Va bastante mal de oro La Amelie Sinceramente Pero ya va Casi a completar su build Por ahí también Raz ya tiene prácticamente Completa su build Le faltan solamente Dos objetos La Lindis Ya tiene completa su build Así que bueno Ya estamos en los momentos Cumbres de la partida Siento yo No sé Como les digo No lo vi No vi esta partida Así que no les puedo decir Si ya va a terminar o no Pero aquí ya El dragón acaba De caer al abismo Así que bueno Ya es el dragón Que da ese buffo Bastante bueno De perforación de armadura Y véanlo Prácticamente se lo come El equipo de Hong Kong Al masacrador El Ayate Se termina llevando Por ahí El Ay como se llama El buffo este La La bendición oscura Creo que se llama en español Se termina llevando El Ayate Obviamente Ayate tiene muchísimo daño Con su daño verdadero Le puede hacer bastante daño A Zeniel Le puede hacer bastante daño También a Crysix Y bueno Ni se diga Obviamente a los carries Que los puede deleitear Prácticamente de ahí De una ultimate Sin necesidad de utilizar El uno para nada Acá Raz Que termina fallando Ese dos En contra de ese Crysix Pero bueno Esta pareja La partida está bastante buena Y no olviden Que la están viendo Aquí en el canal De Royal Review Y si ustedes tienen Alguna liga Que quisieran que yo Casteara No olviden dejármelo En los comentarios Contactarme a través De mis redes sociales Que ahí Siempre trato de Contestar lo más rápido Que puedo Y pues nada Aquí están intentando Congelar Entre comillas La Bueno aquí se congela La partida Según yo Estaban queriendo Congelar La web Bien Volvemos a la partida Acá se termina llevando El Dark Slayer El equipo de Hong Kong Y vamos a ver Porque tienen solamente Dos torres para tirar Yo lo tiraría De repente en mid Para poder aprovechar El buffo que le dan Los minions Y alcanzar a ver De repente a tirar La torre El nexo Por fin Ahí lo terminan Tirando en bot Era la otra opción viable Obviamente en top Ya no convenía tirarlo O bueno Que nosotros estamos viendo Como top Ya no convenía tirarlo Realmente Pero bueno Aquí estamos viendo Van a intentar emboscarlo Se lleva muchísimo daño Crisix Vieron cuánto daño Le hace la Lindis Con solo un par de ataques Prácticamente le baja Un cuarto de la vida Así que bueno Ya estamos en los últimos Momentos de la partida Ahí la lanza Que le termina pegando A Raz Pero si se dan cuenta Pues bueno Raz se fue hacia atrás Así que no tuvo Ningún inconveniente Vamos a ver por acá Porque el Raz Quiere conectar Con alguno de los enemigos Vamos a ver Yo aprovecharía Para meterle ahí a Omen Pero bueno No lo están haciendo Acá la torre de mi Termina cayendo Ya solamente Termina Tienen por caer La torre de bot Vamos a ver Si termina cayendo Porque puede que sea así Le quedan unos segunditos Ya nada Se acaba de caer El Draco Pero acá Están haciendo muchísimo daño Los dos equipos Vamos a ver El Slims Tiene muchísimo daño hecho Y acá puede diviar El equipo de Hong Kong Vamos a ver Es Amity Que termina haciendo muchísimo daño A ese Crisix Todos tienen que venir Porque el Amity Se estaba quedando Bastante vendida Pero bueno No termina por caer Amity Termina siendo un 0 vs 0 En estos intercambios Amity que termina Recibiendo muchísimo daño Vamos a ver Amity va a caer Amity va a caer Gente Termina salvándose a Amity Pero bueno Vamos a ver Tiene muchísimo daño Ahí el Omen Termina cayendo No viene siendo la Amity Y están limpiando ya Con el equipo De IGP Gaming Acaban de limpiar Prácticamente con 3 equipos Perdón Con 3 integrantes del equipo Solamente queda Zeniel Solamente queda Liliana Y me da a mi Que esto no va a ser suficiente Para poder limpiar Esas waves El Indies Hazle focus al Nexor Mana Vamos a ver Porque acá El Indies Perdón Si Liriana Perdón Se termina Termina reciendo muchísimo daño No van a poder limpiar eso Y termina siendo partida Para el equipo De Hong Kong Hong Kong Attitude Gente Primera partida Que ganan Por este Tercer puesto De la IC 2019 Lo termina ganando Hong Kong Attitude Ahí tenemos victory ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!